El Carnaval Tlaxcala 2017 está a la puerta con su colorido y algarabía a través de las danzas, la música y las representaciones de personajes, huehues, payasos, catrines, charros, comandantes o policías en las diversas comunidades del estado. En Tlaxcala capital se llevará a cabo con diversas actividades a partir del 16 de febrero y hasta el 24 de marzo, como lo dio a conocer ante medios de comunicación el secretario de Educación Pública Manuel Camacho Higareda. Lo más importante desde nuestra perspectiva es que estas actividades nos dan identidad, nos dan orgullo, nos dan promoción y todavía más nos dan la posibilidad de unión como sociedad, de unión como barrio, como pueblo y como familias, porque la preparación de cada uno de los vestuarios y de las camadas y de las danzas implica la participación de muchas personas. Hay un legado histórico, identidad, simbologías que unen a las familias. En esta edición se enmarcan 14 actividades con la participación de más de 170 camadas, instituciones, escuelas y público en general, destacó el director de Cultura, Recreación y Deporte Darío Lemos Tlapale. El próximo 23 de febrero en punto de las 4 de la tarde se realizará la coronación de la reina. Esta reina será elegida de entre todas las camadas participantes. La elección se realizará el viernes 17 a las 5 de la tarde. Posteriormente de la coronación se realizará el desfile muy característico ya de nuestro estado de Tlaxcala, exclusivamente con camadas. Más de 6 millones de pesos se invertirá como parte del estado en la celebración del carnaval y se espera una derrama económica mayor al año 2016, acotó la directora de Turismo, Marta Romero Hernández. La llegada de turistas que se tiene prevista concretamente para el evento de Carnaval Tlaxcala 2017, tenemos un comparativo para que puedan observar la variación que se maneja. En 2016 se recibieron 12.596 turistas entre nacionales y extranjeros y para 2017 esperamos 13.226, lo que indica una variación porcentual del 5%. Se estima una derrama económica de 11.349.184 pesos y un porcentaje de 52% de ocupación hotelera. En cuanto a seguridad, ya se realizó un plan operativo enfocado a brindar una estancia segura a los visitantes. Para el Sistema de Noticias, Edith López.